Música Nuevas medidas siguen surgiendo ante la crisis migratoria en la frontera México-Estados Unidos. Por un lado, el presidente Joe Biden anuncia proteger a los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos americanos. Por otro lado, las autoridades migratorias y de seguridad nacional arrecian planes de deportaciones masivas y aceleradas, para lo cual dispondrán de más recursos. Cabe recordar que además de las deportaciones, ya las diferentes agencias migratorias están dando seguimiento a una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, que busca impedir que la mayoría de las personas que crucen la frontera de manera irregular puedan solicitar asilo. Además de un aumento en los vuelos de repatriación y en la capacidad de detención y recursos de control. Mientras tanto, para expertos, al parecer los migrantes no le temen a estas medidas y por el contrario, miles permanecen varados en la parte fronteriza México-Usa en espera de resolver su situación migratoria. La realidad es que ICE ya cuenta con la orden ejecutiva. Agilizará significativamente el proceso de deportación acelerada de aquellas personas que no tengan una base legal, además de actualizar y optimizar los contratos de flete aéreo para garantizar la máxima cantidad de vuelos de repatriación. Vanessa Vázquez, América del Día. Agilizará, América del Día. Gracias por ver el video.